Bueno, ya llegué a la casa. Tengo un hambre. Vamos a ver qué encontramos. Tengo ganas de comer una fruta a ver qué hay. ¡Oh! ¡No hay fruta! Me dejaron solamente esta uvita. Bueno, pues vamos a comernos las personas. No vamos a casa. Voy a tenerme que ir al súper para comprar unas frutas. A ver, a ver algo que me guste. Ya está. Estamos listos para saborearnos este manguito. Entonces ya este mango me iba, pues me salió en 537 yenes. En pesos mexicanos serían 83 pesos y en dólares americanos 4.78 dólares. Normalmente en mi país compramos por kilo. Bien que alcanza para comprar 4 kilos o más, probablemente. Y eso, en Japón se vende otro mango que aún es más caro. Una pieza te vale 4000 yenes. Imagínate. Sería como 36 dólares. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!